Bailar es celebrar. Hacemos una reverencia y nos inclinamos. Gracias a la música por tocar. Reverencia y saludo. Gracias al maestro por enseñar. Reverencia y saludo. Gracias por haber bailado hoy conmigo. Reverencia y saludo. Cuando bailamos juntos, ¡es mágico! Cuando bailamos juntos, ¡es mágico! ¡Nos hemos divertido mucho! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos en clase! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!